Hablábamos a los de ayer que Anabel decía que en los centros que no terminamos la programación del esfuerzo pasado, vamos a volcar la programación que no hicimos al documento de este año. Pero claro, yo me voy a encontrar, por ejemplo, te voy a dar ya dos de las escuelas grandes, Mediterránea y Spline, que han juntado ciclos y han convertido dos aulas en tres. Por tanto, se me juntan dos programaciones, dos... no sé si me explico. Sí, te tienes que adaptar a los programas para dos grupos diferentes, que habrás mezclados. Entonces, ¿qué hago? O sea, puedo tener la opción de decir, oye, vamos a reprogramar desde el principio y hago una programación nueva desde el primer día y me olvido, puedo basarme en la del año pasado, evidentemente, pero casi que yo preferiría hacer una programación nueva desde la primera semana. ¿Cómo lo veis esto? En una parte de sentido común de... en esta semana, que no creo que lo tengas, te lo explico. Claro, la propuesta es esta, la propuesta es como dices, coger un poco la programación del año pasado y retomarla e incluirla en la programación de este año. Evidentemente, las circunstancias con las que vas a encontrar en cada colegio, la va a ser una totalmente distinta. Entonces, si se adapta bien y si puedes recoger lo que se va a hacer la propuesta del año pasado, introducirla, perfecto, y si tienes que reformularla, a lo mejor al principio, puedes poner una rica que era un tipo donde, en el cual, no hay algo básico, esto se bebe de la programación del año pasado del año anterior, pero está reformulado de otra forma. Entonces, no quiere decir que esas actividades sean las mismas, sino a lo mejor que te quedes con el objetivo que había. ¿Me explico? Sí, 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 sí. Sí, porque la mayoría de actividades hay que levantar. Claro, por eso digo que... Pero además, yo soy mucho de tocar, ¿se ha ido? Por eso, entonces, desde esa perspectiva está planteado eso. Yo tengo dudas sobre si no sabemos todavía ni cómo vamos a las clases, ni si vamos a las clases. Yo tengo un centro que me ha dicho que lo ve inviable, pero todavía no ha alucionado, solo nos han dicho que no. No puedo empezar ni a programar, ni si puedo tener un montón de ideas en la cabeza, pero realmente no las puedo plasmar en ninguna parte hasta que no me digan en este pole sí online, en este pole sí presencial y en este pole no, directamente. Entonces, creo que se me acumula, al tener tantos centros, que yo tengo cinco centros, se me acumula el trabajo, tanto trabajo, ni no sé todavía nada. Hace mucho tiempo. Yo ahí no te puedo ayudar más que durante el tiempo. Ya, pero, claro, exactamente. Pero, ¿a tenemos una fecha? Siempre. Claro, es que es una fecha. Porque la programación se entrega antes de empezar la sesión. Es una reunión que nunca se ha cumplido, ¿verdad? Llegará el día. Pero, de momento, pues trabajamos con lo que podemos y con lo que tenemos. Puede ser que nos diga, esta semana, ojo, que al final tal torre, ha dicho que sí, pero va, que empieces. Pues en tu caso, pues... Pues empiezo. Lo siento. Y ya luego llegará la programación. Claro, claro. A no ser que han habido al contrario, en un principio, pero sí. Yo, por mi parte, será la de la programación llegará. Es un poco impresionante. Y cada vez llegamos en algún momento, y luego ya los reticentes, y que al final en mayo no está, pero como chiquito. Ahora ya sí. En algún momento así que se hace posible ahora. Sí, sí. Sí, sí, cuando la de la vincular el curso pasaron, en nuestro caso, en el Coel de la Atención y Sarandes, es que solo nos faltaban dos sesiones para acabar. Una que era la preparatoria del día de la musea y ahí acababan. Entonces, claro, yo con lo que he hablado con el coordinador del proyecto de la escuela, posiblemente, eso no va a tener sentido. Y de otras cosas, porque hay un grupo de sexta de primaria y ahora está en el Coel de. Y entrará un grupo en primero que no estaba. Entonces, con todo lo que supongo, porque sí que me comentaron que los niños estaban dentro, pero con mucha preocupación. En el barrio hay un 60% gitanos, 1.55, 1.30, hay algo de mar de 10 migrantes, los gitanos todavía me estaban mirando, porque no tengo mucho miedo, los que sí que estaban asesinados, eran mar de 10. Y entonces, bueno, pues en esa colectura, yo dudo mucho que nosotros podamos hacer, porque no tiene mucho sentido. Entonces, hay que empezar una programación nueva, atendiendo más a lo que marcó ayer Anabel, que iba a ser la línea fuerte de las obras de las últimas horas. Y por ahí, ¿no? O sea, si os parece que no es por no contestarte, pero cuando lo revés os cuento y después preguntamos. Si intentamos hacer casos, os aprobamos unos poquitos, pues hemos terminado individualmente. Entonces, la programación, no sé si veis todo con programación bien. ¿Se veía? Apagamos la luz fija. A ver. Sí, nos quedamos así. Y también podéis escribir así, si queréis. Vale. Vale. Ya sabéis que siempre hay la primera parte en la cual está en gris. Bueno, hay cosas que no voy a decir porque ya sabéis, porque todos los artistas han estado más de baño. Como se veis, están palabras más después, etc. Vale. Entonces, siempre intento introducir la programación con una explicación. Este año más todavía, porque es cierto que es un caso más concreto y más específico que otros años. Y no se parece tanto a las anteriores anteriores. Entonces, pues como decíais que ya hemos ido comentando, vamos a poner la programación del año pasado. De hecho, sí, me ha parecido aquí. Pero bueno, arriba hay un membrete en el que pone realmente programación 2019-2020-2021. Para que se entienda que hay una continuidad desde el año pasado hasta este año. Bueno, cualquiera es igual que viene. Entonces, compremos la programación del año pasado y habrá muchos copias pelas. Ese año sí será válido dos copias pelas respecto al año anterior. Cuántos años lo hacemos y, bueno, pues lo vamos por alto. O sea, queremos facilitar para que te hagan su cuenta para después, ¿eh? Sí. Que vamos a vivir mucho ya cada vez más de terceros. Yo este año cambio de centros, esto es, la idea de continuar para mí no se aplicaría, sino que tengo que empezar desde el tercero. Y encantado, programar, tal vez. Supongo que es para mí como el primero del tercero. Sí y no. Hay una parte en la que ahí abogo a vuestra responsabilidad y en mi cabeza lo que os voy a pedir. Es que dentro de la página web están colgadas todas las informaciones del año pasado de todos los colegios. Muy bien. En tu caso, como son colgios nuevos, te pediré que al menos te leas, eches un ojo a la programación de ese centro del año pasado. Fantástico. Y si algo de lo que hay ahí lo puedes recuperar para el centro desde tu actividad, perdón. Ah, sobre todo, claro, fijándome en lo que el anterior artista ha visto. Exacto. Vale. Vale. O sea, no voy a hacer una cosa que llevaré a comprobar, pero sí que es cierto que la idea y el pensamiento sería ese. Vale. Vale. Entonces, bueno, dejemos la programación, en principio, antes de que empiecen las sesiones, y toda la primera parte de datos del centro va a ser comprobar. De hecho, incluso, a lo mejor con los centros, y va a ser a primera menos presencial en un principio o no, esta parte que a lo mejor la copiaréis y leéis al docente con el que coordinéis en el colegio. Oye, he cogido los datos del año pasado, cambia lo que consideres. Porque, por ejemplo, imagínate que a lo mejor el nombre del centro de detenentes no va a cambiar. Pues sí, porque a la escuela Perú, que luego se le cambia y se llama... De la forma... De la forma... De la forma... ¿Cuál es? Sí. Entonces, pues, habrá los datos del centro, que el equipo del clino, como siempre, los artistas, el número de alumnos, probablemente, cambiará, y eso a lo mejor sí que hay que revisarlo. He confiado en no poner diferentes colores que me planteé para aquello que sí que se mantiene más y aquello que se cambia menos. No revisáis todo, con todo el camino, y intentáis que esté adaptado a este año. ¿Vale? Y... Bueno, pues eso. Eso va a ser más la labor, tanto el programa tiene conjunta, será más la labor del docente o de la secretaría, que de los pacientes con datos. Y dentro de las características del centro, son igual que el año pasado, pero hemos introducido dos cosas, ¿vale? En análisis de las familias, otros proyectos que están relacionados con el centro, y después de esto, viene vinculación con el plan de convivencia. Desde la Secretaría de Estado, y desde las comunidades autónomas, ya llevamos trabajando tiempo, y estamos incluidos en el plan de convivencia. De hecho, acá habremos un problema, no hay ningún meridense aquí, pero en Meridia es una de las razones por las cuales tenemos... Ah, perdón, sí, Carlos. Es que ya te habico en Madrid. Ya me cambias y yo cambio en Madrid. Entonces, en Meridia, por ejemplo, de hecho, es que tenemos... una incidencia muy grande, y gran parte del presupuesto viene del plan de convivencia de Meridia. Entonces, de forma natural, en un proyecto Musex, siempre ha estado vinculado al plan de convivencia. Simplemente ahora vamos a pedir que en un barratito lo explicitéis, y expliquéis cómo vuestra actividad va a estar vinculada al plan de convivencia. ¿Me explico? No. ¿Se entiende? Me toca el silencio poco. No, no, sí. Vale. Y aparte de eso, hemos incluido actividades con talleres, formación de docentes, profesores de familias... Esto entiendo. Este año sí que habrá que explicarlo. No sé, y es cierto que no lo sé, cómo están los presupuestos este año respecto a formaciones de docentes y familias. Porque sabéis que normalmente en las tablas que os manda, aparte de las sesiones con niños, os pone al ladito las sesiones que hay con familias y con docentes. ¿Las hay? Sí, sí, sí. Pero Anabel dijo que optar, que en este año no se iba a optar por pasar las sesiones de docentes y de familias a los niños. Y la otra, y de otro ver cómo se enfocaba y a lo mejor por otro otro. En los tutoriales, a lo mejor, etc. Pues si se genera lo que dijo de otros proyectos que tenemos, que se ponen un tipo de igual. Pues si somos Zumba, darle una vuelta para aplicar con Muse, y eso se refiere a las familias. Pues yo veré que esa parte no os la he preguntado, y siempre sí que es cierto que necesitamos la fecha de realización. En este caso, debería haberle preguntado Anabel antes de dar esta sesión, si necesitamos una fecha a nivel de multiplicación. Entiendo y imagino que sí. Entonces, en ese caso, pues si es online, imagino que podréis poner la fecha en la que habéis realizado el chivio. Supongo, porque lo habéis pasado de estudiar colegio. Y si lo habéis pasado a niños, pues poned una fecha en la que hayáis hecho una sesión en Muse con niños. Eso me ocurre. Pero es verdad que la fecha, o sea, sabéis que además cuando mandas la programación, la gran mayoría de las veces os ponen y se faltan las fechas. Entonces, pues en este caso a lo mejor no vas a coordinar con el centro cuando vas a realizar esa sesión, pero sí necesito que sea más verdad o mentira, dentro de que va a ser la verdad, aparezca una fecha ahí. ¿Me explico qué quiero decir? Entonces, pues, bueno, esas fechas sí que habrán que cambiar más, porque evidentemente no van a ser las mismas que ha pasado. Y luego el mejor apartado nuevo hay, que es retos a ofertar con el COVID. De nuevo también tenemos una parte de subvención gracias a esto de COVID. Entonces, bueno, gracias. Lo siento, pero en este caso es así, sí que ha sido gracias, tal. Y sería plasmar un poco qué supone que el COVID esté presente y qué retos nos plantea como artistas. Obviamente sea, a lo mejor, el derecho de la distancia física y social, bueno, física y no social, perdón. Pero esto de los retos no está en el apartado del centro. Sí, pero esto es una programación conjunta. Entonces, sí, está en la clasificación del centro. Pero relacionada con tu disciplina. Claro. Sí. Y si no hay algo, es decir, si lo piensas en tener una forma más polar y porque el centro es con un recto durante el COVID, tampoco pasaría nada. Así que, a mi parecer, la programación, cuanto más adaptada sea el otro centro y cuanto más práctica sea el otro centro, y yo no es generalista, pues mejor estar adaptada, pero tampoco me voy a poner quisquilloso con que esté esto o que han adaptado de forma más completa o no polar, me da más activo. Y sobre todo teniendo en cuenta los protocolos que hacen cada centro. Claro. En función de... Sí, entiendo que hay unos protocolos sanitarios centrales, pero luego verá que cada centro, en ese sentido, a los aplicar de una manera u otra. Entonces, eso es importante también. Ahí lo puedes trabajar. ¿Cómo ha seleccionado el protocolo del centro de este año del COVID? Oye, ha supuesto que ahí las sesiones sean online y eso supone un reto porque la contratación no es igual, bla, bla, bla. O la de los espacios también. Claro, claro. Por eso, en función de cada centro, plantea un reto u otro porque las sesiones sean de una forma u otra. A lo mejor no lo das en el patio del año libre o te toplan con el propio año. O ha supuesto un partido de espacio. O ha supuesto... Bueno. Y las promesas. Creo que se entiende, ¿no? Más o menos lo que ya se ha gustado. Vale. Bueno. Como decimos, como es una programación bianual, por así decirlo, hemos mantenido la idea de la fuerza del año pasado, la diversidad como edición y la participación activa como reto. Aparte de que esa idea es muy bonita, que no es una cosa poética persona mía. Y, aparte, hemos incluido que, pues, nuestra idea corta de este año, que habla de la distancia física y no social. Trabajando desde el área emocional para fomentar la participación activa, retomándolo en el pasado. Y el respeto a todo tipo de diversidades con la aportación de todos y todas. Bien. Es como un ring bombarde, el subtítulo. Que seguimos con el título y tal. Esto, en un principio, no se toca, que lo sabéis, que queréis añadir algo. Bueno, porque es un pod-hol, ¿eh? Sí, te parece. Vale. La idea que este año tenemos es, sobre todo, por esto al principio, desde el arte a nivel emocional. Porque, como hemos hablado durante este encuentro, el COVID ha supuesto un desajuste emocional para todos y todas. Y para los chicos y chicas de la escuela también, probablemente. Entonces, pues, esa idea es, si nuevamente a lo mejor ya de por ser arte trabaja emociones, pues que este año se haga más explícito. O que nuestro objetivo sí que sea ese equilibrio emocional, ¿no? Esa forma de poder desajarse y poder hablar. También os diré que esto no es todo grato satisfe. No tenemos todo grato de salvarnos. Ahora la cantidad ya os explico cuál es. Hemos añadido algunos objetivos, que esto también sabéis que no se modifica. Relativos a la inteligencia nacional con el COVID, etc. Esto ya sabéis que, como hemos hablado antes, como a nivel de subvenciones, nos han dado la observación. Gracias al COVID, pues, hay que incluir los objetivos de ese proyecto. Y por eso están ahí los dos. Y como siempre, si queréis añadir algún objetivo más, o algo que ya os apetezca, o que queréis que no está reflejado en los tres objetivos, ¡sé! Las competencias ya desde hace dos, tres años, se decidieron que fueran de proyecto y no se tocan. Antes, si queréis que no se tocan nada. No, en principio no. Porque, por ejemplo, hay competencias relacionadas con el espacio y todo eso. O sea, si queréis... O sea, si queréis, podéis hacerlo. Ah, ¿se puede modificar? Si, si queréis, se puede. La idea es que está... Yo tengo una idea de facilitar en mi cabeza con la de para que los artistas se hacen sus competencias individuales. Creo que es más sencillo, que se toman las competencias a nivel de proyecto, que entendemos que se consiguen, a lo mejor no en todos los centros, pero sí en un porcentaje muy alto, en lugar de tener que individualizar las competencias. Se decidió eso, que de todas formas, y aun así, queréis retocarlas porque vosotros os sirve para plantear y reestructurar vuestra actividad. ¡Adelante! No hay ningún problema. ¿Vale? Si está más real todas, eso sí, os diréis que está más real todas, entonces podéis volver a hacerlas. Pero no hay ningún problema. ¿Vale? Si queréis hacerlo, sin problemas. Mira, por ejemplo, el trabajo facial. Ahí hay... Yo qué sé... Con esto podemos sufrir a un poner entre paréntesis algo... Sí, sí, sí. Siéntate limpia de la atención. Sí, sí. Sin problema. ¿Querías decir algo como alguien? ¿Me das la sensación? No. Vale. Pues bueno, ya sabes que están las siete competencias, entonces todas ellas están, los cargadores adaptados a su manera. Si te he hecho más un ojo modificarlas porque os viene bien, adelante. ¿Vale? Porque yo te digo que el objetivo no es tanto... O sea, que se diga cómo los accesibles para tu centro. Por ejemplo, yo siempre pongo el ejemplo de centros de educación especial, por tendencia, no van a conseguir concretamente esas competencias. Será otra forma de trabajar. O sea, esto también lo has dado como proyecto. Entonces, aunque tú como centro no llegues, sí como proyecto se espera que se llegue a eso. ¿Vale? ¿Que te sirve? Hazlo. Sin problema. Vale. Y ya viene la propuesta artística. Como siempre, puede haber un tipo de estructura de la sesión, no sé qué. Y he dejado una nueva línea debajo de Sesiones Muse. Bueno, copio en primer lugar las actividades que puedes recuperar del curso pasado mediante veces realizados. Sí y no. La primera... ¿Os acordáis que en el pasado, la primera actividad, la idea sería que trabajase Jehu y Meluki y que se conocese a su persona? Eso lo mantenemos en cierto modo, a lo mejor no de la primera actividad o podemos vincularlo de alguna forma. Pero sí que la idea sería que esas primeras actividades, primera, segunda, a lo mejor no más, quita, tres, o lo que queramos, si queramos toda la actividad, todo el curso adelante, sí que hablen de esa realidad frente al COVID y, como podíamos contarlo, desde nuestra disciplina artística. ¿Vale? Pues un aterrizar como estamos, esta realidad es muy nueva, trabajamos desde nuestra disciplina. ¿Se entiende? Y ahí copiamos las actividades que o planteamos transformar, porque ahora tenemos que copiar algo puesto de otra forma. No me ha gustado ahora que veo, pero bueno. Transformamos esas actividades que tuviéramos en el curso anterior a este curso. No tiene por qué ser, o sea, para fijar estar puesto ahí, tiene que ser la primera sesión. No. Por ejemplo, tú decías antes que a lo mejor lo que te falta para hacer es la presentación del día en Muse y la preparación de tal. que entiendo que a lo mejor este año no se sirvará o no, porque dependerá de si hay día o no o no. Pero, si tú te lo planteas, pues lo pondrás al final de las propuestas artísticas. Entiendo, ¿no? Pero para mí tiene sentido que esté ahí al final. Entonces la idea es esa, que sí que bebáis de esa programación del curso anterior y pongáis actividades que incluso enteras se os sirven, pero si no es un poco pasada. O sea, la idea es que el objetivo de esa actividad se vuelva a plasmar, o sea, que recupere del año pasado para, para, o sea, lo que creemos es que hay como un camino a la normalidad de verdad donde, si recuerda, donde estamos trabajando o lo que sea, pues nos sirve para volver a retomar. Y si no es sentido que eres. Este año sí que es cierto que hemos planteado que hay que hacer por lo menos 12 sesiones. Pues si no entramos dentro tengáis más o menos. Si sabéis que queréis más, haced más. Evidentemente. Claro. Si en algún centro tengo tres tablíticos. Por eso te miraba aquí, de hecho, cuando lo he dicho. Porque sé que tú tienes 75 en algunos, pues, las que tengas que hacer. Pero a lo mejor si tenéis menos, ahora sí sí que vamos a pedir que hagáis 12 por el hecho de que a lo mejor en enero, febrero, marco, abril, sabéis que esto siempre puede fluctuar, no está cerrado del todo, porque dependemos de los presupuestos del año siguiente. Entonces, para no tener que pedir una nueva programación cuando surja ese presupuesto, contra algún programa, por ejemplo, en Extremadura un año pasado, paso, que teníamos al final, dos programaciones finales de cada centro, porque una nueva subvención. Pues os pedimos que haya 12, y aunque no se llene a la 12, pues, ya le hacemos las horas, si no hace falta que se haya más presupuesto, os cuidamos con tu aprobación. ¿Me explico? Por ejemplo, de los 100% que teníamos pendientes en Madrid, serían las 8 de las pendientes, más 4 nuevas, 12. Eso no estoy seguro, porque, según que, no, pero, fuera de eso, yo te voy a pedir que haces 12 sesiones. Eso me va a dar igual. O sea, que luego que tenéis 8 o 4 del año pasado de este, no lo sé, pero en la programación van a aparecer 12 sesiones. Al menos. Luego está la parte de, que al final tenéis 8, cuando se cierre todo esto y si hay que tenéis 8, pues, a lo mejor entiendo que comprimiréis algunas actividades, o algunas sesiones las edificareis, o... Seleccionáis. No me interesa, con cariño. O sea, obviamente me interesa, ahora me voy a contarlo y hablarlo con vosotros. Pero, al final, lo que explico muchas veces cuando hablo de programaciones, sabéis que esto es una vida de viaje, un camino que proponemos, pero luego en el viaje surgen imprevistos, surgen otras cosas, y no se cumple al 100%. De hecho, es que, creo para mí, como consigo la educación, que si se cumple al 100% una programación, estás actuando mal. Me explico. O sea, de la final, flexibilizas en función de cómo vas encontrando al grupo, cómo vayas viendo que funciona o no, porque a veces, creas otras actividades que dicen, por aquí no voy mi corazón, vamos a ver otra cosa. Luego llega y está el grupo revolucionado y... Claro. Al menos tu sesión, al menos tu sesión. Pues eso. Entonces, en ese aspecto, sabéis que yo soy una programación, entiendo que es una persona... O sea, de hecho, por ejemplo, yo sé, de hecho, la propuesta está de redactar actividades, era porque yo sé que hay personas que redactan actividades, mejor o peor, pero entiendo que aunque esté mejor o peor redactada, yo confío en que ese artista va a ser muy bien. Por ejemplo, artistas más nuevos, sí que les explico algo porque a veces me expliquen más completamente eso. Ejemplo. Fue un artista de edad maravillosa que tenía. A mí me gusta mucho, pero te puse una actividad algo así como... Y yo voy pasando con la mano por los niños, acaliciándoles, hablando de relajación, pero sonaba a otra cosa. Entonces, una de, necesito que lo cambies, porque... Me lo diga. Me lo diga. Me lo diga. Me lo diga. Claro, claro. Entonces, sí que os digo, o sea, hay diferentes tendencias, y claro, pues yo no me voy a meter en cómo redacta cada uno y en la capacidad narrativa que tenga cada persona. Pero sí os digo que, por lo menos, yo pongo siempre esa frase porque me parece que tiene sentido y se entiende. Que la actividad la intentáis redactar, al menos para que si con eso nada lees, se sepa lo que hacéis. Hay gente que se queda muy contento con la línea y otros que se quedan muy contentos con una patina corta en la sesión. Bueno, ahí no me meto. Pero al menos, que por lo menos se entienda lo que vais a hacer. A lo mejor os ponéis. Ejercicio de calentamiento y ejercicios de improvisación de atrás. Intenta completar un poco más. Pongo. Luego lo harás o no. Yo ahí me meto. Pero intenta completarlo para que yo pueda entender cuál es tu camino, cómo trabajas, o lo que sea. Vale. En cuanto al proceso va a ser igual que el año pasado, la redactaréis conjuntamente en lo posible. Me llegará a mí. Yo para algún momento le prepararé hacer como final y solamente la firma del director, que creo que ha sido un avance maravilloso. Y el centro nos manda la programación a mí. No, no. ¿Puede mandarte el coordinador del artista, de los artistas? ¿La programación? Sí. De todos. Sí. Sí, siempre. O sea, como siempre, a que seis grandes artistas se ponen la propuesta de artista cada abajo de cada uno de vosotros. Y la manda es conjunta. ¿Quién? Sí. Sí. Yo, ¿no? Sí. Probablemente tú. Sí. Una duda. ¿Y no? Sí. Por ejemplo, en tantos dos que nos quedan seis sesiones por realizar, necesitamos una programación de doce sesiones, pero contemplamos las que dimos anteriormente. Sí. Lo dicho es esta. En un principio. No sé si estas las que viene a decir. Sí. Pero, de esas seis sesiones, creo que si programo doce, ¿cómo doy esas seis sesiones? O sea, porque yo no me quiero quedar en las seis, igual, porque una doce es una conclusión de determinadas cosas. El doce es el mínimo. No te estoy entendiendo. El doce es el mínimo. O sea, yo te tengo que tener aquí una programación de doce sesiones, pero yo tengo que dar en el colegio... Mínimo doce. Pero yo, por ejemplo, en una escuela ya sé que tengo treinta sesiones para este curso y me quedaron dieciséis del curso pasado, por tanto, como sé que tengo dieciséis del curso pasado, más las treinta de esto, era hacer una programación de treinta y seis sesiones. Es esto. Vale, pero es que es un tema personal. Es que yo tengo que dar seis, ¿verdad? Es una cosa diferente. Entonces, si yo tengo que programar doce, a la hora de dar esas seis sesiones, ¿cómo las doy? ¿Cómo selecciona el material? ¿Seis que guardes más sesiones a partir de enero en ese centro? ¿Por qué? Tú te planteas una intervención en un centro y con un grupo de chavales con una duración de seis sesiones a doce es muy diferente. Sí, sí, sí. Yo en la que me puedo dar una garantía de cuántas sesiones va a tener cada centro este año. Para nada. Porque dependemos mucho de cómo vaya este año a comenzar, de cómo están las subvenciones, ni siquiera se han publicado cuántos presupuestos y qué presupuesto va a haber para cada proyecto que hay en el municipal o nacional. Entonces, ¿cuánto está? Pues a nivel práctico, yo cuento con esas seis, y si viene algo extra, y el de Dios sea y nadie de una huella. Y a ver, ¿quién es la programación? Claro, yo esto no es el ciclo, pero nos tendré a acionar que esto es un documento justificativo. ¿Me explico? O sea, sí que es cierto que os lo vendo como posible y lo quilo y sigue. Para que vosotros sabréis vuestro pensamiento y vuestra acción en las aulas. Pero al final, a mí lo que me interesa, que no me interesa, pero lo que me interesa, es que esto me sirva como documento justificativo de que en ese colegio se están haciendo estas sesiones y luego se presenta al Ministerio y diga, Ministerio, hemos hecho esto, qué bonito. Dale, ¿me explico? Que luego la realidad va a ser que esas doce sesiones, evidentemente, no se van a hacer. No. ¿Y que es un trabajo para ti extra el redactar doce para que luego sepas que tú mentalmente no vas a hacer doce? Sí, lo sé. Cuento con ello. Y lo siento. ¿Podemos explicar eso mismo al centro? Perdóname. ¿Podemos explicar eso mismo al centro? Sí. O sea, hay dos sesiones en la programación, de primeras tengo que dar una sesión que te quedan bordar, ya veremos como... Sí, sí, sin problema. No hay problema. No hay problema. No hay problema. No hay problema. Sí, porque el niño está de dos, no sé, dos, dos y ocho y limpieza. que tenemos que hacer de cara a las cines. ¿Qué cosa nos dice que vamos a hacer 12? Pues hacemos 12 en total. Ahora, lo práctico es lo que tú vas a trabajar en el centro. Y tú tienes una conversación con el coordinador, con el equipo directivo, lo que sea. Yo, por mi parte, lo que voy a hacer es, mi objetivo es terminar las sesiones que me quedaban. Estoy hablando de Madrid, que hace dos de Madrid. Entonces, de algunos centros me quedan dos. Yo voy a hacer un cierre de esas dos sesiones. Yo ya me quito ese centro y ya he terminado. Se supone que de enero en adelante dio el ciudadano, porque es que no sabemos lo que va a pasar. Y luego, como me quedan centros que no hice ninguna, pues yo voy a hacer mi intervención de esas ocho sesiones. O sea, es cierto que como estamos un momento... Es una cosa práctica de pensar en los niños, uno en la vacunación y uno en la... No, ¿qué estuviese trabajando? Pues si tenías que cerrar algo, pues fielas con esos niños. Lo que dice María, los de sexto, con la sanidad de día... Claro, claro. Pero en fe de rosa, quiero decir, porque yo tengo que comer técnica todavía, es mi segundo año en Museo y el primero a su... Bueno, yo es lo que voy a hacer, que igual... Sí, sí, sí. Ya me voy a decir, pero bueno, tú tienes ahora solo dos con esos centros, igual las haces en octubre y no viene. Y yo ya me pido que solo... Claro, pero yo en diciembre se ha acabado. Ya, yo con esos centros ya no tengo que ir hasta... Si en diciembre se ha acabado de empezar en enero o en febrero. Pues entonces ya, me organizo con esos dos. Ya he terminado. Mira, ¿sabes lo que haces? Estoy con otros. Fíjole una tarde de tiempo. Claro, vamos a un ojo, ¿no? La gran población... La gran población... El tema es que siento mucho a los centros. Empece con cuantas, pero le quedan 8 sesiones. Le quedan 8 sesiones. Por intentar condensar y responder a cierto modo, al final, sí que sé que a lo mejor ha sido un error de concepto, pero como estamos en un momento de incertidumbre, hemos preferido... no pediéndonos más de la programación, ni necesitarla en el caso de que haya más, sino compensar al final, aunque suponga más trabajo ahora, que hagáis una sola programación. Porque si en el caso de que hubiese más sesiones, pues al final lo que supone es que en el momento en el que surja esa nueva subvención y os digamos, oye que no hay más sesiones, tengáis que hacer otra vez una programación y tendremos que volver a firmarla, etc. Entonces la decisión ha venido más por practicidad en cierto modo y por confiar también en que va a haber más sesiones. Pero preferimos confiar. Oye, que lo mismo luego tenemos 24. Esa ha sido la compuesta y por eso viene de ahí. Que a lo mejor ese error, a lo mejor para alguien no es útil. Pero bueno, para que intentáis por qué él quiere ser así. O sea, si... No, 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 que para aclarar de ello, pero a los fines prácticos, de acá a diciembre, lo que quedó pendiente, hacer. En la programación, 12. Sí, ¿no? Listo. O sea, el cuadro de presupuestos que está, tiene un número de sesiones que tenéis. Vale, vale, genial. Y en mi caso yo también, tendría que averiguar, pensamos que sería otra cosa, ¿no? Es que tú a lo mejor llegas a algún alguno y la persona que estaba era detrás de ti. Para que no eran de tu disciplina. Los grupos que te digan, pues sí. Pero yo voy a hacer teatro, lo que te voy a hacer es que no te pintar. Esa hombre que he echado un vistazo a la programación, por lo que hizo, y se está relacionado. De hecho, ¿verdad? Esa accesoria que te he dicho de echar a un vistazo a la programación del año anterior, en teoría, se pide, se os lo pone, te lo va a hacer, ¿eh? Bueno, claro, 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 claro. Pero... Oye, que copio junto. Claro, eso es eso. Lo que es una de plástica, y es que tiene algo relacionado con lo que tú vas a hacer, pues tienes. O sea, digamos que en el final lo que vas a hacer es hacer más explícito lo que ya hacemos, en cierto modo. Como quien dice. Y ya está. Porque hay muchas actividades que las dejamos a medias, pero que retomarlas siete, ocho meses después, deberías hacer un trabajo previo para poder llegar a ese punto. Y además, es una cosa que para mí, y esta es mi concepción, esto siempre es una propuesta. Es decir, que tengáis libertad, o sea, a lo mejor hay cosas que es un problema que no se pueden modificar, pero en mi cabeza como si en lugar de hacer unas sesiones queréis hacerlo con dibujo. No sé, claro, ese sería mi ideal. Es decir, no se puede hacer por justificación. Pero, si tienes que ver esto, que... Que, pues como es una media entre una cosa y la otra... Oye, ¿no te puedo hacer un audio, ahora que está tan de moda? Oye, José, voy a hacer esto. ¿Qué te pasa eso? ¿Qué te pasa eso? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Tú me puedes preguntar ya lo de mi personal, pero créeme que tengo el siguiente trabajo y les quieres... Oye, audio, audio, rosa, si te lo hago bien. ¿Vale? Yo tengo... Es genial. No, pero lo que dices, eh... Llegabas tu voz y te lo transcribes en un texto. Claro. ¿También? No es idea, Ramiro. 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 Ramiro, para que le den el cursito para... No es idea, Ramiro. No es idea, Ramiro. No es idea, Ramiro. No es idea. ¿Qué es lo que vais a hacer en cada centro? De presencial, online, marketing online, marketing... Lo que sea. Y basados en eso. En la necesidad de tener al centro. O sea, quiero pensar... Como estamos... Pues eso. Quiero pensar que de haber un cambio, en cambio será mejor. Es decir, quiero pensar que si un centro que va a ser presencial no vamos a cambiar luego online. O sea, pero si quiero pensar que si un centro que va a ser presencial yo vamos a hacerlo online, luego a lo mejor sí puede ser presencial. Quiero pensar. Esa equivalencia, ¿no? Que pueda... Claro. Pero entonces, a lo mejor se dijo eso, pero no hay la necesidad de que haya una sesión online como tal. Entonces, sí que es cierto que, por ejemplo, como decíais, si las sesiones con docentes y con familias, no sé qué, se ha propuesto pasar a ser hasta los niños. Pero, a lo mejor en el centro os piden que la veáis de forma tutorial. A lo mejor en una sesión sí que tenéis que explicar cómo es ese tutorial para las familias. O para los docentes. ¿Me explico? Ok. Pero por tendencia, haced lo que... o redactad lo que vais a hacer. Entonces, yo también te confía. Sí. Pero la verdad es que lo de hay computos de alza de las familias... El poder... Lo veo marciano en el mundo. Sí. Como es el desarrollo en medio de uno no está... La verdad es que la tendencia es que dejamos familias y colegios con pocos recursos. Tenemos pocos, pero existen algunos que sí que tienen esos medios tecnológicos y que trabajan desde esa perspectiva. Ya, ya, ya. Sí. Están teniendo cosas hace un rato, pero bueno. Bien. Más dudas. Bien. Algo es por más tutorial para las padres. Luego lo cambian. ¿Sabes? ¿Sabes? Al principio de todo lo formen. Yo también. Claro. Yo confío en que todas las instrucciones las leéis. Luego, cada uno. Y si no, también, como sabéis hacerlo, que ya habéis hecho dos años, pues sabéis en qué te tenéis encima. O sea, pero la verdad es que, por ejemplo, así como resumen, mi tendencia a amagar programaciones y hacer un proceso de revisión constante de programación 3, 4, 5, ha bajado muchísimo. O sea, así son los expertos programadores ya desde este tiempo. Y ahora, en general, cuando me llega, lo que he dicho antes, a veces cuando no lo hago al final es la de las fechas chiqui. Y es la del 80%. Esa es la cosa personal, pero bueno. Oye, una cosa. Día, museo y todo eso nos olvidamos, ¿no? En un principio de este año, sí. Creo que no va a haber comportabilidad. Yo me he fijado. Sí, sí, está. Sí, sí, está siempre de fecha. ¿Y ponemos fecha también? En mi cabeza, aunque sea, en la última sesión que vayas a tener, todo le da. Vale. O sea, con lo que os he dicho, tal vez, lo mejor, tiene dos clientes familiares, que aunque no... Puertas abiertas, todo eso. La fecha que aparezca. Yo creo que... Por lo menos en Madrid, en familias tenemos el número de sesiones, por ejemplo. Sí, sí, sí. Por eso, la cuadra que hay que mandar. Sí, sí, sí. Pero si al mismo centro no está permitido entrar con familiares, ¿qué va? 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 Yo entiendo las dudas que hay en ese estudio, pero también hay que entender que, de cuando a lo mejor el enero, hace falta que haga un zoom nacional y cuente otra realidad porque esto ha cambiado la lucha. O sea, al final, la decisión... Hace una decisión, que todos son decisiones, pero otra es una decisión, base a lo que pensamos, a lo que puede ser, a lo que no lo puede ser y tal. Bueno, esto lo tenemos ya. En la página web está. Pero, a ver, que no es una clave. Entonces, ¿el día en José si te lo programas? ¿No? No. ¿Tienes una sesión así? No. Pero fecha... Ah, vale. ¿Tienes una fecha así? ¿Tú ponos una fecha? O sea, las sesiones van a ser las que hagan por los niños. Y el regalazo de adaptado es eso. De todas maneras, José, todos estos documentos siempre van a mandar su correo, porque todo... ¡Adiós! ¡Gracias!